Ustedes lo saben desde hace cuatro meses que se ha ido ocupando el cargo de Secretario Particular, por supuesto conociendo toda la funcionalidad y toda la actividad al interior del gobierno municipal, del camino municipal y por supuesto hoy contando con la experiencia y sobre todo con la capacidad de poder desempeñar un cargo de este índole. También en la formación profesional destacar que es licenciado en Derecho, que ha cumplido también como servidor público ya desde hace 18, 19 años, trabajando el mayor número de tiempo en la Fiscalía del Estado de Moreno, como agente del Ministerio Público, también ha sido cívico, también ha participado en las actividades políticas y sociales y bueno, ello es lo que conlleva poder tomar hoy la orden, para lo cual voy a pedir que se pongan en pie, igual licenciado, para que podamos hacer las protestas, por favor. Le pregunto al licenciado, si lo intenta es guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y así como cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo, el Secretario Municipal del Municipio de Jujutla, os ha conferido sin protesto. Si así lo hicieres, que la Nación, el Estado, el Municipio de Jujutla, la población, os lo premie y si no, que os lo demanden. Felicidades. Gracias. 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 Muchas gracias, señor Marcos. Continuamos entonces con la sesión.